El piloto conileño Marco Ramírez ha sido elegido por el Consejo Rector del Patronato Municipal de Turismo como el galardonado con el Premio a la Promoción Turística de Conil en este año 2019. Este reconocimiento recae sobre Marco Ramírez debido al orgullo y amor que este deportista siente por su pueblo. Juan Bermúdez, alcalde de Conil, ha expuesto los principales motivos por el que se ha elegido al piloto conileño de Moto3 como referente en promoción turística para el municipio. Está triunfando, pero está triunfando gracias a que es una persona perseverante, trabajadora, constante, que tiene muy claro su objetivo. Podemos decir que es un modelo a seguir por parte de los jóvenes de nuestra localidad. Y en segundo lugar, además de tener esas características o esas cualidades personales, una persona solidaria también, donde lo hemos visto en muchos eventos aquí en Conil, pues bueno, el nombre de Conil lo lleva por bandera. Y estamos hablando de un piloto que está compitiendo a nivel internacional, ¿no? En el Campeonato del Mundo de Motociclismo, en Moto3 y ahora el año que viene pasa a Moto2. Y cada vez que se habla de él, se habla del piloto conileño Marco Ramírez, ¿no? Y por lo tanto, la promoción que él hace de nuestro pueblo, llevándolo siempre por bandera, con la bandera de Conil siempre por todos sitios, pues sin duda alguna, está claro que es una figura importante, relevante y que se merece este premio a la promoción turística de Conil del año 2019. El propio Marco Ramírez ha querido mostrar su gratitud y su ilusión por este premio antes de viajar a Italia, lugar donde se disputará la próxima prueba del Campeonato de Motociclismo. Hola, soy Marco Ramírez y nada, aquí estoy en el aeropuerto para la próxima carrera, Panamixano. Y nada, que encantado y súper orgulloso de este premio que me ha dado el pueblo de Conil y que encantado. Y seguiré llevando Conil por todo lo alto, por donde lo pueda llevar, por todo el mundo. Un saludo a todos. El acto de entrega se llevará a cabo en una fecha cercana al 27 de septiembre, día en el que se celebra el Día Internacional del Turismo, aunque todo dependerá de la agenda del propio galardonado. Lo que sí se puede afirmar es que se celebrará en La Chanca y que será un acto público abierto a toda persona que quiera acompañar a Marco Ramírez en este día tan especial para él.